Eras mi amor, eras mi ilusión, pero eso cambió por causa de tu traición Yo por vos vivía, por ti daba mi vida, era todo para mi, ahora tengo que sufrir Nunca valoraste el esfuerzo que entregaba, ni todo lo que luchaba para que esto funcionara No importó lo que hiciste, yo seguí como si nada, aunque me duele en el alma, que vos a mi me engañaras Seguimos amándonos, pero ya no es como antes, aunque lo intentemos, ya no habrá ese amor constante Quería estar a tu lado hasta el fin de mis días, yo creía que tú eras tu mi ángel que me cuidas No se puede vivir más, entre gritos y trompadas, solo quiero estar tranquilo, solo quiero que te vayas No te metas en mi vida, no me meto en la tuya, de tu vida es lo que quieras, solo sal de la mía Gracias, CB Arte es tuyo, y Willy Music desde Salta, capital, ya tú sabes Leo King, Víctor Norte, brillando papi, como siempre Te hacías la buenita, te hacías la sufrida, con eso te metiste en mi casa, estoy tría Pero ya me cansé, ya me harté de tus caprichos, ya no te amo como antes, no siento ese amor constante Yo te echo de mi casa, cada vez que nos peleamos ya no sé cómo decirte que no te quiero a mi lado Tú me dices cosas fuertes que dañan mi corazón, hace que me enfades y me saques de razón No se puede vivir más, entre gritos y trompadas, solo quiero estar tranquilo, solo quiero que te vayas No te metas en mi vida, no me meto en la tuya, de tu vida es lo que quieras, solo sal de la mía No se puede vivir más, entre gritos y trompadas, solo quiero estar tranquilo, solo quiero que te vayas No te metas en mi vida, no me meto en la tuya, de tu vida es lo que quieras, solo sal de la mía